Días atrás se entregaron finalmente las viviendas, tanto las provinciales como las municipales del Plan Habital. El inconveniente mayor que presentan los adjudicatarios tiene que ver con servicios. Uno de ellos es el servicio de agua por red. Esta mañana hablábamos con el gerente de la cooperativa, Odmar Berwin, que nos explicaba al respecto. En el caso del agua, la empresa que hizo la obra nos contrató a nosotros para que hagamos las conexiones, el contenedor, caja completa, y de esa manera los beneficiarios no tienen que pagar la conexión, sí tienen que venir todos a la cooperativa a hacerse socio, pagar 1.500 pesos por única vez, que son las acciones de la cooperativa, y la conexión que está alrededor de 50.000 pesos, porque ya está pago, o sea, cubrió todo la empresa. Es un dolor de cabeza menos para, en este caso, el adjudicado a través de sorteo, ¿no? Ya tiene resuelto ese tema. Exacto. Y referente a la otra vivienda, las primeras que se entregaron, porque no eran de losas, si no eran de unas placas, las primeras 8 o 10, venía a incluir el agua. O sea, nosotros nos pagaron, a través de la municipalidad, nos pagaron la conexión de agua. O sea, que el único que tuvo que hacer la persona, como en este caso, venía a hacer los papeles y pagar las acciones, nada más. Referente a otras, que son unas cuantas. 30 en total. 30, no está incluida la conexión, nadie nos vino a preguntar ni a no hacerla ni nada. Lo único que nosotros sí nos pidieron, hicimos cargo, es en aquellos lugares que no había red, estamos haciendo la red. Pero, lamentablemente, hasta hoy, tiene que venir cada persona adjudicada a hacerse sucio y pagar la conexión. Es bastante bravo ahora, diciendo así, porque en este momento no se vende, porque no nos vende nadie. Están todos los negocios cerrados, los que compramos, están caños mayores, están cerrados desde ayer y no saben si abren el lunes, porque no tienen precio. Pero a valores normales, la conexión está alrededor de 50.000 pesos. Y no vendemos. A esa gente, si viene a comprar, hablamos con el Consejo, durante esta semana y la que viene, si la vamos a dejar al precio que está, y quede claro para toda la gente, únicamente a esas viviendas, que es un compromiso social, le vamos a vender las conexiones. Después están suspendidas hasta nuevo aviso, la venta de conexiones así particulares a otras. Ahora, es difícil la situación porque yo conozco a alguna de la gente que fue adjudicada y sería así difícil pagar 50.000 pesos. Claro, y que ya necesitaban resolver el tema habitacional. Claro. No sé, no sé, debe haber cambiado el sistema, ¿no? Porque justamente debería ser otra vez, quizás estas casas tendrían que ir con la conexión paga y a lo mejor las otras, y son las provincias, podría pagarlo a la gente porque se les exige recibo el sueldo, etcétera, 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 etcétera. Claro, vamos a separar, ¿no? Las otras justamente era de contratación y todo lo que es la obra propiamente dicha la llevaba adelante el gobierno de la provincia, mientras que lo que es Plan Habitar, estas 30 últimas viviendas, se llevaban adelante exclusivamente desde lo que hace al municipio. Exacto. ¿Qué fue lo que cambió, Cacho, que a 8 primeras, aquellas 8 primeras entregadas sí se les realizó y a estas no? Y no sé, eso es algo que lo debería decir la gente de la municipalidad, ¿no es cierto? Las otras 8 o 10 obras vino la Secretaria de Obras Públicas, la arquitecta que ya nos pidió las 9 o 10 conexiones, 9, creo que eran, y las pagó la municipalidad. Ahora, ¿cómo maneja la municipalidad el plan? De ahí ya no conozco ni tengo nada que ver. Pero esa la pagó a nosotros, esa nos la pagó la municipalidad. A estas viviendas, a las 30, están reservadas las 30 conexiones porque aquel que viene y hace los papeles y paga lo que corresponde, en 10 a las 12 tienen la conexión hecha. Hay muchas familias que tienen la posibilidad de ir construyendo su casa y que lamentablemente ante la situación económica que estamos atravesando, hoy deberán esperar, quién sabe cuánto, ¿no? La posibilidad de contar con el servicio. Yo te diría que hasta el año que viene, hasta enero, te diría. Calculo yo que puede ser diciembre a lo mejor.